Las autoridades del Ministerio de Salud, con el acompañamiento de las autoridades municipales y departamentales y población rositeña, realizaron la inauguración del mejoramiento del Hospital Primario Rosario Pravia Medina, obra que tuvo una inversión superior a los 21 millones de Córdobas. Una inversión superior a los 21 millones de Córdobas, porque significó reemplazar toda la cubierta de techo, del área de la emergencia, de quirófano, del área administrativa, de la consulta externa, hacer todo el cambio de la fascia, de los aleros, mejoramiento del sistema eléctrico, mejorar o sustituir puertas, pintura interna y externa, sustituir los lavamanos, sustituir los inodoros, los servicios higiénicos, mejorar la climatización en alguna área de atención crítica del hospital, pero también incluyó la rehabilitación total del centro de capacitación. Efectivamente estamos en este proceso de inauguración, entregándole al pueblo de Rosita esta bella infraestructura que nuestro buen gobierno, que preside nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario Murillo, están rehabilitando, están mejorando, algunas áreas se han construido nuevas y sobre todo equipándola además para garantizar la calidad de la salud de nuestro pueblo, una atención digna y de calidad. El pueblo, los ciudadanos de Rosita, está feliz, sobre todo porque estamos haciendo eco de los sueños de nuestros héroes y mártires, de esos jóvenes que partieron aquel 28 de mayo, en 1979, 1978, con la visión, con el objetivo de ver una Nicaragua liberada, de ver el progreso social, de ver la mejoría en salud, en educación, en camino. Este mejoramiento vendrá a dar una mayor calidad en la atención de las familias, quienes agradecieron al gobierno de Nicaragua. Que está muy bonito así, la mejora que están, están pues, que antes no era así como ahora, había un cambio total. Y esto viene a beneficiar. Sí, a beneficiar a todos los pobladores que vivimos en las comunidades y aquí en el poblado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro buen gobierno que Dios nos dio, como el comandante Daniel y la compañera Rosario, que se han disponido, pues esto no lo puede negar nadie, pues el desarrollo que ha vivido este país. Es un gran beneficio, no solamente para el casco urbano, sino también para la parte rural, pues en este caso las comunidades. Estas mejoras en la infraestructura eran necesarias, ya que algunas áreas fueron seriamente afectadas por el paso de los huracanes Eta e Iota. Esto viene a contribuir a lo que es la calidad de atención de todos nuestros pacientes. También recordemos que el CECAP, el centro de capacitaciones, fue destruido por los dos huracanes que nos azotaron duramente en años anteriores. Fue totalmente reconstruido.